Mientras las ciudades y municipios de Colombia se conectaban a internet, gracias al plan Vive Digital, en las zonas rurales, empezaba una revolución digital. Quisiera decirle a mis compañeros campesinos que vengan acá al kiosco a aprender cosas sobre la agricultura, sobre muchas cosas, a abrir su correo, porque según tengo entendido, en que ahora todo es por internet. Para transformar la vida de los campesinos del país, instalamos 7,621 kioscos Vive Digital, centros de capacitación y acceso comunitario que funcionan en instituciones educativas, guarniciones militares, comunidades indígenas, parques nacionales y locales independientes para atención al público. Ubicados en los 32 departamentos, estos kioscos Vive Digital permiten a los campesinos pagar sus impuestos en línea, comprar alimentos e insumos o estudiar sin tener que desplazarse hasta la cabecera municipal. Vive Digital y vive mejor.